Vale chicos, bienvenidos al canal de mi QLC Tengo que contaros algo que ha pasado Estaba grabando o pensaba que estaba grabando con el Fraps Y resulta que no, resulta que no me estaba grabando, vale Entonces como íbamos por la parte 5 Lo que voy a hacer, este juego no permite volver atrás al pasado O sea, volver a checkpoints anteriores Voy a hacer lo siguiente Voy a continuar con el juego, vale Esta parte la renombraré como parte 7 La parte 6 la tendréis Pero cuando me pase el juego Es decir, es un poco raro porque vais a ver la historia un poco distorsionada Porque falta un cachito No os habéis perdido mucho, ya os lo digo Pero me jode, me jode sinceramente Porque era una parte que tenía ya grabada O pensaba que tenía grabada Lo que pasa es que no me aclaro con el Fraps Es tan fácil como apretar un botón Lo que pasa es que cuando sales al escritorio Pues se corta automáticamente, vale Entonces dicho esto, vamos a seguir Esta es la parte 7, parte 7, vale No voy a decir nada de la parte 6 Básicamente la descubríais Era, o sea, para asumirlo un poquito Parkour, vale No tenía mucho, mucha historia La parte interesante viene ahora Vale, hay que intentar volver atrás Pero Ahora es lo bueno Es lo bueno Vale, hemos recuperado el tanque oxígeno Esto también me lo había pasado O sea, es decir Esto entraba dentro de la parte 6 El problema es ese Que no se ha grabado correctamente Entonces esto lo veréis también en la parte 6 Vale, parte 7 es esta Ya tengo localizado por donde tengo que ir y todo Porque lo digo ya que me lo he pasado Hace escasos 5 minutos Entonces, bueno Hoy había llegado el último transporte desde casa Hombres, víveres y cobre Pero lo hemos perdido todo Aparecieron en medio de una explosión de luz Vimos como el viento se llevaba a las cenizas de los restos Una visión terrible El suelo sobre el que se produjo la llegada está en roca viva Cuanto más fuego verde consumimos Con nuestra producción eléctrica Menos reconozco el terreno Nuestra gente se ha enfrentado a lo largo de la historia A una sucesión de pruebas y decisiones difíciles Conocemos la angustia mejor que nadie Pero siempre emergemos Más fuertes, más sabios Esta vez no será diferente Voy a reunir a los científicos Tenemos que volver a casa como sea Nos estamos quedando sin alimentos Los niños tienen hambre Pero sobreviviremos No me cabe duda Aunque tenga que ir a Rusia Por los suministros yo mismo ¿Vale? Esto lo leí en el capítulo anterior ¿Vale? No lo leeré en la parte 6 Que vuelva a grabar o regrabar O sea, es decir Tengo que pasarme 5 partes Hasta llegar a esta parte ¿Vale? Y es por ahí Vale Pues muy bien Espero que esté grabando el FRAP Si no me va a meter una troleada épica épica Pero bueno He vuelto a localizar las huellas Obviando el misterio que supone La supervivencia de esta mujer en este lugar Aún no sé si puedo confiar en ella Es como si su rastro me alejase del peligro Pero tal vez tenga una razón oculta para ello Una cosa es cierta No parece que quiera que la sigan Y es por eso que debo continuar Necesito pruebas O respuestas en este caso ¿Vale? Yo también Por lo tanto, vamos a seguir Vale Y aquí Nos quedamos aquí ¿Vale? En esta En la parte 6 Nos quedamos aquí justo Finalice Básicamente te acercas Y hay una cinemática En la que se ve la mujer Y poco más ¿Vale? Y a partir de aquí Empezaría la parte 7 Propiamente dicha De lo grabado A la mujer se va Y el camino está por aquí abajo Como podéis ver No sé si ir primero Esto ya no lo he pasado ¿Vale? Esto es nuevo No sé si ir primero para allá Por si hay algo de coleccionable o algo No parece Mira, sí Vale Cuarzo amarillo Una muestra sorprendente De cuarzo amarillo Tiene tal cantidad De silicio condensado Que seguro que puedo usarlo Para algo Si pudiésemos establecernos En este planeta ¡Ay madre! El ansia del ser humano Por colonizar otros planetas Nos estamos cargando nuestro Pero bueno Al final Irremediablemente seguro Que nos toca Nosotros no lo veremos Seguramente Pero nos tocará irnos A otro planeta Seguro Seguro Aparte que el sistema solar Si como muchos sabréis Está ya condenado Dentro de unos 5.000 millones de años Creo Vale No sé si tengo que ir por ahí Y luego pasar por ahí Sí Esto me da que sí Vale Espero que estés grabando Fraps Y no me trolees Porque no tengo dos monitores Así que no puedo ver Si está grabando Vale De acuerdo Aquí están las huellas De la mujer extraña Esta Que nos Como ha dicho Él mismo No sabe si confiar en ella O no Pero quiere respuestas Así que vamos a seguir Las huellas Vale Llegamos 5 minutillos de grabación Es que en el Mirili ya Estuve un problemilla Vale Por aquí no puedo subir Vale Puedo manipular las rocas En el Mirilis Tuve un problema De licencia O sea No es que lo tuviera Pirata Es que tuve un problema De licencia Y por lo visto Me la han quitado Ah Voy a morir No sabía Bueno Entonces me puse en contacto Con los de Mirilis Los de Lácteo Mirilis Lo conoceréis muchos Un programa El mejor Uno de los mejores Programas para grabar Gameplays Y me contestaron Diciendo que Que ningún problema Pero lo que pasa Es que como es fin de semana Pues ya sabemos Lo que pasa Los fines de semana ¿No? Aún espero respuestas De llamen a la mujer ¿Qué está haciendo? Se va a suicidar No te suicides Mujer Hostia Que bonito Que vistas más bonitas ¿Qué va a hacer? Que bonito La verdad Es muy 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 bonito El paisaje Vale Oh Una casa por allí Me indicaba la roca A través de eso Que podía manipularla Vale Si dice que esto No parece seguro Vamos a intentarlo Pero Obviamente Vale Pues hay que hacer algo Ahí arriba No sé de qué forma Pero Vale Es que no consigo ver El tiempo que llevamos Un fragmento Vamos a leerlo Nos estamos encontrando Con muchos contratiempos Últimamente Hemos instalado Una grúa nueva En el techo Del almacén De suministros Para ser exactos Instalado Una grúa vieja Una grúa nueva Y una grúa vieja Esta cosa es una chatarra Inútil Hemos logrado enchufarla Y tenerla funcionando Lo suficiente Como para poner A buen recaudo Casi todos Los suministros Espero que los científicos Encuentren pronto Una cura ¿Una cura a qué? Porque el juego Me está dejando Cada vez más Con el culo roto O sea Básicamente Mirad O sea El surco Que bonito Esto El surco De una piedra Como que ha caído A ver Me indica Hay un camino Para arriba Pero es que está La grúa Vamos a ir por arriba Vamos a ir por arriba Si hay alguna cosa aquí Que me huelo Que sí Hostia Madre mía Parkour Parkour Bonito Llego allí Sí De sobra Vale Quiero el doble salto Ese que tenía O el triple salto Ese que podía usar Muchas veces Lo he hecho de menos La verdad ¿Hay oxígeno ahí abajo? ¿Para qué? ¿Oxígeno ahí abajo? ¿Para qué? Me han dejado Otra vez con el culo roto A ver Me la coge Como si nada ¿Sabes? Radia Viva la radiación Vale Precisa una fuente de energía Vamos a hacer Que el brazo robótico Emerja de nuestro Aparato Ajá Acercamos A ver A ver A ver ¿A dónde vas tú? A fastidies ¿En serio no la coges? Vamos a guardar Otra vez el brazo A ver Tú bonita Ven Vale Espera Y si la No, no puedo cogerla ¿No? ¿O hay algo dentro? Espérate A ver A ver A ver Me estoy Colapsando Otra estructura allí Vale Vamos a ver Si puedo usar Aquí Es que no entiendo Debería poder cogerla Voy a replegarlo Lo máximo que pueda Vale Si tengo que meter Esto aquí No, no ¿Verdad? Vale Perfecto Vale, vale Es difícil, eh De cojones Esto Vale ¿Y con esto tendrá suficiente? Me pregunto ¿La corriente es suficiente allí? ¿Necesitará otra? Vale Eso me ha gustado Básicamente Se me ha jodido el camino A ver Pues sí Se me ha jodido el camino Como narices voy ahora Por otro lado Puede ser Epa, epa, epa Que te caes A donde va Hostia Entonces ¿Dónde tengo que ir? No entiendo nada A ver Ah, vale Me voy a dejar caer por aquí Vale Vale, vale Ya entiendo lo del oxígeno Oh Sí Tengo el empuje ese Varios Va Perfecto Esto es lo que mola Sí Por favor Lo echaba de menos Ahí con la musicota de acción Hostia ¿Llego allí? Sí No es que no me acordaba Ya de la distancia Que puede recorrer Con el jetpack este Vale Perfecto Ahora hay que racionalizar Porque no sé exactamente Cuántos Cuántos Clicks al espacio Le puedo dar A ver Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Al octavo Se para Vale, vale O sea Siete Siete clicks Para llegar a todos los sitios Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Muy bien calculado Uno Dos Tres Perfecto Vale Aquí voy a necesitar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Apuradito Apuradito Joder Con las palabras Y la fonología O fonética Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Justo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Ya estoy allí Perfecto De sobrar Vale Muy bien Muy bien Muy bien Mic Tírate flores Por dios Lo está haciendo Cojonudo Ya está Eso es lo que odio ¿Por qué se ha agotado ahora? ¿Por qué? En fin Bueno Me gusta Me gusta Maldita alergia De verdad Siempre me tiene que acompañar En todos los vídeos Vale Creo que el fin del juego Está próximo Por lo menos Me lo huelo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Trece minutillos Vale Espero que el Fraps No me trolee Si no Esta serie Se va a tener que Posponer un poquito Vale Al principio Pensaba Que había encontrado Una muestra De cuarzo amarillo Pero ahora estoy convencido De que se trata De un mineral De molibdenio O Gulfenita El molibdeno Es un elemento químico Una colonia En este lugar Podría producir plomo A partir de este mineral Justamente Vale Exacto Si Es un elemento químico De la tabla periódica No sé exactamente Dónde está Pero se me ve Lo sé Porque me acuerdo De la tabla periódica No me preguntéis Por qué Pero tengo esa memoria Y si hay una cinemática Lo vamos a dejar por aquí Eso parece un portal ¿Qué narices es esto? Hola, hola, hola ¿Puedo manipular esto? A ver ¿Cómo? 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 Ah, vale Tengo que empujar Las piedras Para que estén Vale Y ya no queda ninguna ¿No? Hostia ¿Qué ha pasado? Yo quiero ¿Qué es eso? Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí ya 15 minutos de capítulo Voy a probar Si el frag se ha grabado bien Si ha grabado bien Pues continuar con la siguiente parte Sin tocar nada Es decir F9 y au Y nada dicho Esto Un saludo Y hasta la Próxima No? ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿Qué?